Gente que nos está escuchando, vea, ¿qué es eso? Nuestros productores están colocando, eso está... Eso es el logo de su plataforma. ¿Qué idioma es eso? Gourz Tak? Gourz Tak Productions. Eso no es... ¿Qué significa Gourz Tak? Ni porque yo le explica. G-U-R-Z-T-A-C Productions. Eso es peor que bias. Yeah. Él quiere promoción, señor, déjame la promoción. Gourz Tak Productions, la plataforma de nuestro productor, se ofrece para que usted conozca sobre las producciones del Teatro Latino en Nueva York. Déjame decirte que ese nombre está bastante complicado para la gente buscar. Yeah.